Bienvenidos al canal El Lado de las Cosas presenta Libremanos de la Matrix, ha vuelto y otras noticias. Bueno, vamos a hablar en este video sobre la libertad de expresión, la narrativa oficial y lo que está pasando en las redes sociales. Hay buenas noticias, malas noticias y noticias súper preocupantes. Primero hay que mandarle un saludo al canal Granja Humana MX porque vamos a iniciar una mala noticia. Le han sancionado, le han puesto shadow banning, no va a tener durante un tiempo monetización ni nada. Y eso significa que tampoco sus videos van a tener muchas recomendaciones, como que te ponen congelado. Y bueno, pues es un canal que a mí me gusta mucho, hace análisis políticos. Por alguna razón que no queda muy claro, YouTube lo ha sancionado. Es difícil saber, a veces te pueden sancionar por cosas que subiste o que dijiste de años anteriores, por videos antiguos, ya me ha pasado. No a ese grado, me ha sancionado por un mes o algo así. Pero a él ya le tocó, es muy triste porque se hace una labor con mucho esfuerzo, con mucho cariño. Y cuando algo así pasa, los que también están perdiendo son sus suscriptores, que les están bloqueando su derecho a la información y su libertad de expresión. Desafortunadamente hay una larga lista de canales que han pasado por lo mismo y cada vez se van sumando. Es importante tener empatía por los creadores de contenido. A veces, pues les hace muy fácil criticar y estar ahí trolleando. Pero la verdad es que cuando esos canales que ponen su granito de arena desaparezcan, solo va a quedar la narrativa oficial que es lo mismo que lo que escuchan en la televisión, como en los años 90, 80, donde lo que decía la tele era la única verdad. Hay mucha gente que eso le gusta porque no les gusta pensar, no les gusta analizar. Que dicen, ay sí, que censuran las redes porque hay mucha información y se me complica entender. No me gusta analizar, no me gusta pensar. Que me gusta que solamente me digan una sola versión, la de la tele. Y no me gusta que me digan varias cosas que me hagan pensar. Así son la mayoría de la gente, desafortunadamente. Bueno, pero no todo es malo. Hay buenas noticias también aquí en YouTube. Uno de los canales más importantes, un canal muy grande. Liberemosnos de la Matrix. Con medio millón de suscriptores. Fue sancionado hace un año, también como granja. Hace un año que, por alguna razón que les digo, no quedan muy claras con las políticas. Le pusieron shadow banning, le quitaron todo el apoyo. Y durante un año, pues ha quitado muchos videos. Porque les digo, no se sabe exactamente qué fue lo que dijo, qué fue lo que molestó o qué. Bueno, pues ya le quitaron la sanción. Ya puede volver a subir contenido. Ya está otra vez activo ese canal. Por si desean visitarlo, liberemos de la Matrix. Es un canal muy importante porque a muchas personas les ayudó a abrir los ojos. Les ayudó bastante a que despertaran, que se interesara por esos temas. Además, la verdad es que fue una tristeza cuando lo sancionaron porque era un canal muy grande. Yo creo que es por eso que lo sancionan, porque son canales grandes. Entonces, ahorita ya le quitaron la sanción. Así que si desean irlo a ver. En especial, liberemosnos. Es un canal muy importante para mí. Porque gracias a ese canal yo me animé a subir contenido. Me animé a compartir estas aventuras de compartir información y todo eso. Adentrarme en este mundo. Si no fuera por liberemosnos, pues nunca me hubiera animado. Tendría otro curso en mi vida. Yo a lo mejor mejor. No perdería tiempo en esto. Pero bueno, pues así estamos, ¿no? Entonces, este canal está de regreso y también Granja Humana por si desean pasar a visitarlos. Bueno, pues la situación está así, YouTube. Ya sabemos que es un poco impredecible. Nunca se sabe por qué te castiga. A mí me ha castigado, no como ellos, afortunadamente. Pero sí de sancionarme por un mes o dos meses. La primera vez fue por canales que había subido en el 2020. Ya saben de lo que pasó. Yo ni me acordaba de esos videos del 2020. Quizás me llegó la voladora. Luego, la segunda vez, que fue hace poquito, fue por hablar de una tienda de ropa que sacó una línea para niños bastante satánica y demás. No sé si fue por lo que dije, que era una cosa como de colores. O fue por el nombre de la marca. O quién sabe qué fue. Pero esa vez me sancionaron. Entonces, ahorita, pues, trató de cuidarme mucho. Y cuando vi que estaban rodando cabezas, tuve que quitar muchos videos que tienen que ver con lo que está pasando del otro lado del mundo. Sabemos que lo del otro lado del mundo, pues, hay gente muy poderosa. Grupos que controlan. Son de ese grupo. Este, los medios de comunicación, la narrativa oficial. Entonces, si tú opinas sobre, diferente sobre eso, pues, te puedes meter en problemas. De hecho, me acabo de enterar precisamente que en ese país, el otro lado del mundo, ese país tan poderoso que anda haciendo, pues, maldades y media. Y algunas personas de ahí, algunas personas que viven ahí, publicaron algunos comentarios donde no estaban de acuerdo con el conflicto y apoyando al otro grupo al que están atacando, ya saben. Y, pues, este pueblo de Dios y todo eso que se ofende y que han estado metiendo en la cárcel a personas por compartir memes e imágenes o por dar su opinión en contra de este conflicto. Esto está pasando en el otro lado del mundo. Están deteniendo personas y miren que detener personas por hacer un comentario en redes no es nuevo. Este es muy frecuente, desafortunadamente, en China, en China, cuando estuvo lo del dos veinte, dos mil veinte y no, yo creo que desde antes, desde antes. Si pasaba de que estabas ahí diciendo alguna cosa, que no estabas de acuerdo con alguna medida que tomaron, o peor aún, que hicieras algún comentario, un meme de chilepiquín, chimpinjín, inmediatamente te toca en la puerta y llega la policía, eh. Hay muchos videos de eso en China, hasta por compartir un meme de Winnie Pooh. Ya ven que a chilepiquín no le gusta Winnie Pooh, que porque lo compararon con ese Winnie Pooh, está bien bonito. Bueno, en fin, tiene ahí un trauma, pero sí han detenido a muchas personas. Hay videos de veras apocalípticos de que están transmitiendo, diciendo, ay, yo no estoy de acuerdo con esto, y zaz, llega la policía y es por esos comentarios. Entonces, esto ha pasado mucho en China. En Australia también empezaron a hacer lo mismo, igual. Por criticar al gobierno por las medidas del dos mil veinte, también detuvieron a personas. Y es preocupante, eh, es preocupante. Y lo peor es que estamos viendo cómo el mundo se está chinatizando. Una cosa es que te sancionen y te quiten tu canal de YouTube, o te pongas shadow banning. Te lo congelen. Como a mí que ya pasa, ni pasa, no, ya si veo que no, no, está congelado, o sea, no sube de suscriptores. Entonces, de repente yo veo en Social Blade que tengo ciertas visitas y aquí me parece que no tengo visitas. Es muy raro, pero realmente eso no es tan importante como esto, ¿no? Porque aquí estamos hablando de una sanción de ir a prisión como si hubieras cometido un delito, o sea, como si fueras un criminal que realmente hizo algo grave. Un comentario, ¿no? Y entonces eso es frecuente en China, empezó a pasar en Australia, empezó a pasar en Canadá, y se está chinatizando el mundo. Ahorita está en este país que está con este conflicto alrededor del mundo, ni siquiera puedes ir al país. Fíjense a qué grado que no puedes ir a ese país porque podría haber una sanción, no lo sé. Entonces, en ese lado del mundo, y es ese país que tiene muchísimo poder económico, controla muchos medios de comunicación, pues ahí ya también están arrestando a sus mismos ciudadanos. Y ahora déjenme decirles que también ya está pasando en Estados Unidos, también han detenido y sentenciado en tres semanas una sentencia rapidita a un influencer. Ahí acabo de subir ese video, véanlo por favor, por haber compartido un meme. Me sorprende que muchos me decían, pero es que deberían detener al que hizo el meme. No, no deben detener a nadie, era un meme de broma. Y de todas maneras, los memes no tienen por qué ni la libertad de expresión, la opinión. Que tú hables de un candidato o de otro candidato no es razón para que te metan a la cárcel. Deben de ponerse a buscar crímenes reales, no están molestando gente. Pero claro, lo toman como ejemplo para que ya la gente le baje, no esté hablando de cierta señora. Y como ven que lo hacen con él, pues los demás ya no lo hagan, ¿no? Lo ponen como ejemplo. Pues sí, el mundo se está chinatizando. Pero déjenme su opinión. Este canal les presenta historias alternativas. No olviden suscribirse, ayudarme a compartir. Pásense por Liberemonos de la Matrix y por Granja Humana, por favor. Gracias.